Bueno, acá con el episodio 39. Se hizo largo, ¿eh? Hola. ¿Huso largo? No me falta el trabajo. ¡Ocúpate de tus asuntos! ¡Recluta! Recorriendo, ¿eh? Joder, no me pagan bastante para esta mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Me la tomo así. ¡Echate! Sam, acabo de bajarme del barco. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Pero que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Haz bien tu papel, Jason. Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí. La maniobra 3D. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. ¡Ja, ja! He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo. Consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt se va lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. ¡Vamos! 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 Uh, bueno... 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 Me parece que... Ahí va mejor. Pero... Tengo que mirar por otro lado. Vale... ¿Quién está siguiendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Esta delicia que compré! La vamos a poner ¡Vóngale! Mirá que belleza ¿Qué me conviene hacer primero? Voy a ir acá Y después me voy a mandar para acá Tengo que ir acá Sí No, están todos muertos Ah, está cerca ¿Será? No sé, no hay cualquiera Sí, no hay cualquiera Uno se va para atrás Sí, no hay cualquiera A ver cómo me mato de vuelta Que no puedo Yo soy pelota igual Uno Uh, jupito Bueno A ver si lo atravisa Está bueno Vamos a probar Una decisión Pagarás por eso Eh ¡Suscríbete! Está bueno el arma esta porque eso no está Ah mira vos A ver Son más difíciles estas torres Bueno Ahora hago un pedo y me trago las palabras Ven Ven A ver Pero por qué A ver No 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 Se cae como un boludo Bien. 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 Ahí. Y... ¿Dónde hay todo eso estar allá? No... Bien, bien, bien Bueno, son como mini... ...puzzles Ah bueno, es una galera, algo más el juego Ah mira, una cueva de infierno Al caramba, seguro que es una de estas que compré No Ah, sí Un otro, me llevo allá, vaya Gracias No Voy a utilizar Ah, está todo mal con los Con los del ejército ahora, porque maté a esos Bueno, loco No Al pido, me llevo Hmm, hmm ¿Qué le pasa? Voy rodeando por acá, a ver si puedo pasar esta montaña Dale, dale No Ah, esperemos Vamos a ver qué onda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre, me mato de vuelta No, no, no Puedo bajar por acá Esa es que me caía No 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 No, no, no No pasa nada Acá Fía ahora por la lista Me ocuparé de esos capitanes Al menos hace sol ¡Malditos insectos! Estoy sudando como un pollo ¿Cómo va la cosa? Nada ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no.